Para la educadora de educadores constituye motivo de regocijo graduar el primer grupo de licenciados de Biología y Educación Infantil de la sede de Valle de Tensa. Hoy, al igual que el 28 de noviembre de 2005, estamos de fiesta. Hace cinco años porque llegaron con curiosidad, con expectativas. Constituyen ustedes el primer testimonio de un proceso que se inició hace varios años gracias al tesonero esfuerzo de una comunidad y de una institución que, como la Universidad Pedagógica Nacional, tuvo a bien y supo oportunamente comprometerse en esta empresa. Maestros cultivadores de sueños y esperanzas. Es nuestro horizonte y desde esa perspectiva se forjó su formación con un equipo de docentes que lo dieron todo, especialmente su corazón. Es necesario entonces reconocer los aportes pioneros y esfuerzos enormes de quienes iniciaron en el año 2003 el proyecto Valle de Tensa. El día de hoy, Historias con Futuro llega a este hermoso valle, donde acompañaremos a la primera promoción de egresados, completando así el proceso que inició en el año 2004, cuando se reunieron 15 alcaldes municipales con las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional para dar vía al proyecto de universidad en la región, desarrollando los diferentes estudios de factibilidad y pertinencia, generando una opción nueva para los jóvenes de la comunidad de poder formarse en educación superior sin alejarse de su lugar de origen. Conoceremos de sus investigaciones y su impacto social, y cómo la Universidad Pedagógica Nacional se ha comprometido en brindar una educación de calidad que permita mejorar las posibilidades de los habitantes de la región. ¡Bienvenidos! Para la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro Valle de Tensa se presenta como una propuesta de educación, que parte de la comprensión de las características culturales, sociales y políticas de la región, de las costumbres propias de sus habitantes. La creación del Centro Valle de Tensa ha significado para la universidad un reconocimiento en las regiones, es decir, su reconocimiento como Universidad Pedagógica, esta vez nacional. El Centro Valle de Tensa inició el 28 de noviembre de 2005. Desde aquí se ha irradiado una nueva forma de iniciar a los maestros en su profesión docente. Me estoy refiriendo a los procesos y a los modelos de formación que estamos haciendo en Chorrera, en el Amazonas, en Puerto Asís, en el Putumayo. Hemos estado formando docentes que asumen nuevas formas de vida, nuevas formas de conocimiento y que tienen la capacidad de reconocer otras cosmovisiones, otras lógicas, otras éticas, otras estéticas, que son el núcleo de la diversidad colombiana y de la diversidad latinoamericana. Este proyecto hace que la universidad cumpla con su nombre de nacional, acercándose a los estudiantes en sus propios territorios, para que contextualizados puedan aportar sus conocimientos de manera directa en las problemáticas propias con que han crecido. En relación a apropiarse de un contexto como es el contexto de la región del Valle de Tensa, las estudiantes inicialmente en su proceso de formación académica, tanto en sus procesos de práctica como en sus procesos de investigación, ellas inician trabajando propuestas a los municipios que son cercanos al municipio donde está la universidad, es decir, Zutatenza, y en los municipios cercanos serían los municipios de Tensa y Huateque. Una de las diferencias que hay entre estudiar entre Bogotá y Valle de Tensa es la posibilidad que tiene el estudiante de estar más cerca de su familia y de esos aprendizajes que empieza a darse en la universidad, a compartirlos casi que en el momento con la comunidad. Ese es uno de los sentidos que hemos tratado de generar con el grupo de estudiantes del Centro Valle de Tensa. Posterior a eso, ya en su ciclo de profundización y donde ya realizan la intervención como tal de su proyecto de grado, es en el municipio de donde ellas vienen. Entonces, por eso, digamos que la apropiación de la región está vista ya desde la profundización que ellas hacen en las temáticas que escogen para trabajar desde sus proyectos de grado, las cuales tienen que ver con la infancia de la región, con la familia, con la comunidad y ahí es donde ellas entran a impactar. Otra posibilidad que yo veo y sobre todo en la licenciatura en Biología es el interactuar con la naturaleza, con el entorno inmediato que tenemos. Tenemos la posibilidad de ir a una quebrada, tenemos la posibilidad de ir a estudiar en un cultivo, tenemos la posibilidad de estudiar en los relictos, los pocos relictos de bosque que quedan en el Valle de Tensa, la cercanía con otros municipios y empezar a ver la relación que hay entre la cultura y la naturaleza. Eso conlleva a otra cosa aún más grande, que es la posibilidad de apropiarnos del territorio, identificarnos con él, de pensarnos en la posibilidad de vivir la vida en el campo. Estamos apostando a una pedagogía distinta, una pedagogía de la esperanza, como decía Pablo Freire, una pedagogía que genera sueños, pero que también se concreta en acciones y en transformación de realidades. Un maestro comprometido política y socialmente. Para nosotros nos significó una alegría porque siquiera esa universidad aquí funcionando cerca, los hijos, los amigos pueden estudiar ahí. Lograr la incursión de los jóvenes a la educación superior en Valle de Tensa se convirtió en una norte infranqueable para la Universidad Pedagógica Nacional y paso a paso, con trabajo constante, se han ido formando docentes que potencian sus capacidades, creando líderes que contribuyen a la cualificación de los procesos educativos de la región, para que de esta manera se puedan generar procesos de pertenencia hacia su territorio y puedan lograr que los jóvenes permanezcan en el valle. Para mí ha sido muy importante que esta universidad llegara a la región, puesto que ha sido como la oportunidad de muchos para poder acceder a educación superior. La universidad dentro de sus propósitos tiene también la formación humana, la formación investigativa y como docente. La importancia en la región de un maestro es que además lidere procesos comunitarios, ya que la región necesita de personas que tengan empoderamiento y así mismo comprendan las realidades que ocurren allí. Un maestro también en este contexto requiere de entender las dinámicas que ocurren acá, que son distintas, si estuviera en otro sitio del país. Algo importante de la pedagógica es que ha enseñado en nuestras vidas a rescatar el sentido del humano, de la formación docente, de la investigación, de empezar a construir conocimientos con los estudiantes y de empezar a emprender el camino hacia un nuevo maestro, un nuevo maestro que no sea solamente aquel que está en las aulas de clase, dicta la clase y sale, sino uno que también cree motivaciones en los estudiantes para que salgan adelante, para que desde sus experiencias y desde sus historias de vidas construyan un conocimiento que sea pertinente para lo que ellos necesiten y los intereses que cada uno tenga. Todas las acciones educativas realizadas en Valle de Tensa por parte de los estudiantes, acompañados por los docentes, tienen un componente investigativo bastante fuerte que debe proyectarse a la sociedad que los rodea. De esta manera se logra un intercambio de saberes entre los estudiantes, los campesinos y los maestros que enriquecen el proceso formativo. Por ejemplo, ahora veo que creen en ellos, que tienen una confianza con sus compañeros, que creen en sus conocimientos, en sus saberes, que reconocen y valoran esos saberes locales, tradicionales y lo veo también en que ya empiezan e intentan hacer ese puente o ese diálogo de saberes, muchas veces mencionado, descrito, pero en el hacer no es tan evidente, no es tan claro. El desarrollo del trabajo se enfocó en la comprensión del mundo rural en el que estamos inmersos porque nosotros, aunque llevamos toda la vida acá, nunca nos habíamos vuelto a verlo desde una forma más cercana y lo que nos permitió la academia de entenderlo y el acercarnos con los campesinos. Como proyecto de investigación para optar al título y en coherencia con el ejercicio de una construcción social, se realizó una investigación sobre huerto bandino familiar, soberanía alimentaria y educación campesina, lo cual se constituiría en una propuesta educativa agroecológica para una comunidad de base llamada la Escuela Campesina del Valle de Tensa. La intención allí fue abordar desde elementos de la investigación, acción participativa y la agroecología como enfoque de investigación, un ejercicio práctico y participativo en donde se reconocieran los saberes de esta comunidad frente al manejo y el uso de la tierra, la apropiación del territorio, la relación con el otro, como todo ese conjunto económico, ecológico, político y social que se teje en las comunidades de nuestra región. Don Adriano, ¿hace cuánto tiene semillas de caña? Según decían los antiguos, esas cañas hacen más de 100 años y las continuamos teniendo de todas maneras. ¿Y de esas cuál es la más, o sea, la de esa época cuál era? De esa época había caña negra, java negra. El trabajo nosotros veníamos, hacíamos visitas en las fincas, acá donde Don Adriano veníamos cada ocho días los días martes y con él nos involucrábamos en sus actividades, entonces le ayudábamos a hierbar, le ayudábamos a echar pala y ahí íbamos haciendo la investigación. ¿Y los cultivos eran los mismos que ahorita? ¿O cómo eran antes? Pues muy diferente porque pues antes no se utilizaban químicos, nada por lo regular, ahorita es, mejor dicho, en esa época era solo orgánicamente se cultivaba. ¿Y por ahí en qué año empezaron a aparecer los químicos, Don Adriano? Pues más o menos para en el, como del 70 para adelante. ¿Del 70 para acá? Sí. ¿Antes no? Antes no. ¿Entonces cómo eran los sabones? Los sabones se utilizaban, por ejemplo, todo ese estiércol de cerdo, de vacas, de caballos, de mulas, de todo eso. Y se hacía un montón, ¿no? Y ahí se descomponía. ¿Y no se les mezclaba nada más ni nada? No, nada más. Ceniza, póngale. ¿Ceniza? Ceniza, sí. A Dios gracias contamos con la participación de Don Adriano porque él es conocido dentro de la región y más desde esta vereda de la Piedra Larga como un guarda de semillas. Entonces él guarda un saber muy importante y muy valioso para nosotros, del cual nosotros aprendimos demasiado, que con orgullo podemos decir que en algo volvimos a reafirmar nuestra identidad campesina. ¿Ahorita se siembra el maíz en, como en abril? Sí, en abril, casi en mayo. Mejor dicho abril y mayo. ¿Y antes? Y antes se sembraba en las primeras semanas de marzo. ¿Marzo? Sí. O sea que se ha ido corriendo un poco. Se ha cambiado el ambiente un poco. Se ha cambiado el ambiente. ¿Y antes qué otros cultivos se hacían, Don Adriano? Se hacían, por ejemplo, en un solo cultivo. Se cultivaba arveja, papa, aoyama, maíz grande y maíz mediano. Esos eran los cultivos que se hacían y todo se daba una belleza. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ruth Luceli Novoa. Soy hija acá de Don Adriano Novoa. Y ya voy a empezar sexto semestre en la Universidad Pedagógica Nacional, acá en el Centro Valle de Tensa. Y pues la verdad me surgió la idea de la recuperación de semillas a partir de la labor que está desempeñando mi papá acá en la casa. Pues en el transcurso de los semestres me vi como en ese interés de rescatar la labor que están desarrollando los campesinos inicialmente acá en la vereda. Don Adriano, ¿cuál de las semillas que tienen es la más antigua? O sea, que Don Adriano diga que la conoce. La arveja es tibames. ¿Estas? Sí. ¿Por allá hace cuánto tienen, Don Adriano? Creo que tienen más de 150 años. Los campesinos hoy en día piensan, están cambiando las semillas nativas por las semillas genéticamente modificadas simplemente porque ellos creen que las genéticas tienen más productividad, son a corto tiempo. Y pues que las semillas nativas se demoran tal vez un poco más en la siembra, el crecimiento y la producción. Y pues que no se obtiene un producto tal vez como de una belleza visual porque lo que hoy en día los comerciantes ven es como la calidad, la imagen del producto. Entonces, pues como que los campesinos se han venido influenciando en lo que el comerciante les pide, que sea un producto que tenga una belleza exterior. El trabajo con la comunidad ha sido un eje primordial para que los estudiantes de la universidad en Valle de Tensa logren desarrollar sus investigaciones y se den cuenta de la importancia de verter sus conocimientos en los habitantes que componen la región, ayudando desde su formación como docentes al crecimiento de la misma. Pues la experiencia en Valle de Tensa es algo muy rico dentro de lo profesional y dentro de lo personal porque nos permite crecer no solamente en lo académico, sino que nos permite acercarnos un poco a la comunidad, a reconocer nuestro contexto, a reconocer los valores campesinos, culturales, sociales y políticos que hay en esta región. Nosotros hemos venido trabajando desde que se inició el proyecto Educación Infantil en Centro Valle de Tensa, se ha venido trabajando en acuerdo a lo que se trabaja en la licenciatura central o la licenciatura en Bogotá de Educación Infantil. Se han hecho algunas reuniones con los docentes de Bogotá y con los docentes también tanto de Guapi como de Cali. Se han tenido encuentros de práctica, encuentros de investigación, encuentros de docentes y encuentros de estudiantes en los que hemos podido participar. Nos encontramos en el municipio de Tensa, más exactamente en la vereda Valle Grande abajo, en la escuela Humberto Ávila Mora. Estamos aquí porque queremos dar a conocer la experiencia que nosotras tuvimos como practicantes de la licenciatura en Educación Infantil. Acá hicimos nuestro trabajo de grado que fue una experiencia pedagógica sobre cómo las profesoras trabajaban aquí, todas sus clases, la forma en que las hacían, las estrategias, todo lo que ellas podían implementar. Fue una experiencia muy enriquecedora, nos dieron a conocer diferentes tipos de formas de trabajo. Los niños también son unas personas muy agradables, acogedoras, muy interesados por aprender. Yo quiero muchísimo a las dos porque ellas eran muy buena gente con todos. A nadie querían más ni menos. Ellas, como dijo Sofía, no tenían nunca uno por respuesta. Tú le decías, vamos a jugar fútbol y ellas así no supieran, iban con nosotros. Amanda, ella nos hacía actividades muy chéveres. Hay veces nos sacaba, cuando la profe no estaba, hay veces que ella no podía venir, nos sacaba por ahí a ver cosas. Y era muy buena gente con todos, por eso todos, toditos, las queremos mucho. Hicimos una sistematización de la experiencia pedagógica porque encontramos que habían muchos aspectos para rescatar cómo era la metodología que utilizaban las profesoras. ¿Qué hacía que esta experiencia fuera tan innovadora en el municipio de Tensa? Yo, dos. Sentimos mucho afecto por ellas porque ellas nos enseñaron muchas cosas, nos hacían muchas actividades chéveres. Nos han enseñado el valor del respeto. Nos ayudaba, cuando no entendíamos los trabajos, a resolverlos. Gracias a la práctica que desarrollé durante 10 semestres en la universidad, he podido aplicar todos los conocimientos, todos los conceptos y toda la teoría que allí adquirimos. Y el día de hoy ya se realiza la práctica con estudiantes ya en el sector laboral en sí. La apuesta pedagógica que estamos realizando desde Valle de Tensa implica unas distintas concepciones de currículo. Eso quiere decir que en esa noción de currículo que emerge acá, los conocimientos son importantes, pero no son el único elemento de formación. Este enfoque curricular tiene unos ejes transversales que son la investigación y especialmente la proyección social. Eso involucra comprender las relaciones entre los conocimientos académicos, los saberes locales, los sujetos y los procesos políticos, educativos, sociales, culturales y económicos. Gracias a la educadora de educadores y los licenciados que hoy reciben su título, nuestros municipios contarán con profesionales que quieren su región y sus gentes. Capaces de promover procesos de desarrollo educativo, social, cultural, científico y tecnológico y que contribuyan cierta y definitivamente a la transformación social sin desconocer nuestra cultura y nuestros valores tradicionales. Para la educadora de educadores constituye motivo de regocijo graduar el primer grupo de licenciados de biología y educación infantil de la sede de Valle de Tensa. Son ustedes, según la investigación realizada por UNESCO y EXAL, diversidad cultural e interculturalidad en educación superior en América Latina, uno de los primeros grupos profesionales de docentes que se gradúan con un enfoque intercultural consistente con el ser diverso y plural latinoamericano. Para la Universidad Pedagógica Nacional es un orgullo entregar el título de licenciado a los estudiantes de Valle de Tensa con la certeza de que serán profesionales comprometidos con su comunidad y aportarán a los niños y jóvenes todos los conocimientos adquiridos en la universidad para que la población se vea reflejada en estos profesionales que brindarán sus manos como cimiento de una sociedad con mayores posibilidades, donde la educación se convierta en bandera de desarrollo y ejemplo de superación en medio de la belleza natural que los rodea. Una de las particulares más importantes de mi carrera, de la licenciatura en biología en Valle de Tensa, es que nos permitió y nos dio elementos para llegar a reconocer nuestra realidad. No nos damos, aquí no nos formamos netamente desde un laboratorio, aunque lo manejamos, pero lo importante es involucrarnos dentro de la comunidad. Siento que la formación aquí es muy integral, no solamente estamos siendo formados en una disciplina, sino estamos siendo formados socialmente, en un contexto comunitario que nos permite hacer sociedad en realidad desde la base. La importancia de haber llegado a la Universidad Pedagógica Nacional al Valle de Tensa fue algo sin precedentes. Creo que fue en la historia, no sé, de por lo menos de esta región, la primera en haber podido concertar sus políticas y sus metodologías con todos los alcaldes de Valle de Tensa y llegando al municipio de Ciudad Tensa. A quienes hoy se gradúan, no solo los mejores deseos, sino la más cariñosa demanda de compromiso y empeño en el ejercicio de su profesión. Corresponde a ustedes acompañar con su dedicación y criterio la experiencia de apropiación, comprensión y transformación de la cultura que los niños y jóvenes de esta maravillosa región se merecen y demandan. Está seguir trabajando por esta región, no ser una gente que se formó aquí y se va a hacer un profesional en una ciudad, sino buscar el desarrollo de la comunidad, no en términos de lo tecnológico y de un avance grande, sino en fortalecer los valores que están en la comunidad y trabajar desde allí para que los campesinos tengan un buen vivir. ¡Gracias, Universidad Pedagógica Nacional! ¡Gracias!